Música Vamos a... Al paraíso de desayuno Dura vida chavales Música 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 Listos para los enchentes Sonos pepinos Los flipos Música 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 Estamos con el pinche, con el pinche tiche wey ¿Qué pasó cabrones? ¿Qué pasó cabrones? Me está enseñando la línea wey Pero es que no, él no aprende muy rápido Lo tengo que explicar y explicar y explicar Y otra vez, y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez